Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y es un hecho. Se llevará a cabo el evento El Buen Fin 2020. A través de un mensaje publicado por la Secretaría de Economía de México, su portavoz, la doctora Graciela Márquez Colín, confirmó que El Buen Fin 2020 sí se llevará a cabo en el país azteca y tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre, una muy buena oportunidad para reactivar la economía del país y al mismo tiempo ofrecer a los asistentes 12 días de ofertas y descuentos. En relación a esto, la funcionaria señaló la importancia de este periodo de ventas especiales para incentivar el consumo. Además, señaló que la duración ampliada obedece a las condiciones de la pandemia, pues el objetivo es evitar las aglomeraciones en los establecimientos participantes. Por tanto, el público en general que desea asistir al evento deberá hacerlo bajo las normas mínimas sanitarias, en pro de evitar la propagación del coronavirus. Esta será la décima edición del evento e incluye ofertas en diversos productos incluyendo equipo de tecnología. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con Hormiga TV.